Pero por supuesto que había que preguntarle la edad. Ay, manana. Estoy procesando, a lo por eso estoy chille, chille. Ya voy a ir con mi dermatólogo porque ya siento como que se me cae la cara. Como verán, el bombón no quiere decir la edad y por eso, dentro de poco, le dirán que ya tiene 70 años. 75 ya me van a poner. Me suben 6, no sé por qué. Lo cierto es que Ninel celebró su cumpleaños muy feliz y de acuerdo a nuestras investigaciones, en esa fiesta o motivito estaba su ex, Giovanni Medina. Creo que he pasado la prueba creciendo y aprendiendo y podando lo malo y madurando. Aprendiendo, es un año de mucho aprendizaje yo creo también para ella y me extraño muchísimo ver a Giovanni ahí. No, pero qué bueno, no, pero ya hace tiempo, yo creo que ya estaban llevándose bien porque el niño se había quedado y ella dio unas declaraciones. No, él está con Giovanni, ya estaba esa relación, estaba mejorada. Pero se hubiera podido quedar cuidando al niño, sin embargo estaba ahí con ella. Vamos a ver.